Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¿Pensas esa mejor arte? Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y anda pues Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Pensaste esa mejor arte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Paloma, déjame ir Y abre tus brazos de grana Que hay a la ventana Un lucero brillo Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir No me preguntes Que si te quiero Que no ves Que por ti me muero Y que en tus brazos Quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte Y bien lido A la noche que vuelva Dios sabe Pa' qué Ya esta peceria preciosa Ya estate quieta Paloma, ángel sol Por tu ventana Ya se asomó Paloma, paloma Paloma, paloma Que sorpresa tan grande Y tan triste Me das diciendo Que ya no me quieres Ayer muchos te quiero Me diste Y hoy resulta Que por mí no te mueres Desde cuando me habrás engañado Haciéndome sentir Correspondido Siempre fue bonito Mi pasado Y hoy me queda Un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión Ya no puedo cambiar A nadie le digas Quién Fue el que más te amó Enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás Me recordarás Al faltarte calor Pero al dejarme Ya ves Mierdes mi confianza Y mi sincero amor Ay, amor No, no, no vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida La vida La vida No vale nada Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Ahí se apuesta Ahí se apuesta la vida Y se respeta Al que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida No vale nada Y esa es mi tierra Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No, 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 no No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve dolores y maldol Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Cuando yo supe quererte Te alasaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y tu rito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guía a tu cariño Que se rajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le guía a tu cariño Tu cariño que se rajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia No me supo corresponder Yo le pregunté a la palma Que si estaba en la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Pobrecita de la palma Cuando tú le dices que no Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Te cantaré Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla En la orilla del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Que tiene tu mirada Que no puedo Explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges enojos Si te abro Si te abro De amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón? De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Y te abro De tu corazón bueno Y te abro Y te abro Y te abro Y te abro Consigues inquietarme ¿Por qué finges enojo? Si te hablo de amistad ¿Acaso ya en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Recuerdas el día que te fuiste Tú misma dijiste Que ibas a volver Ahora que has vuelto conmigo Mi amor te lo pido Me des tu querer Quisiera que ya no te fuera Que no me dejaras Por mi un querer Quisiera que toda tu vida Y todos tus besos Fueran para mí Porque quiero que comprendas Que te adoro de verdad Y así como te amo Quiero que también me ames Porque el día que tú me olvides Ese día puedo morir Es que tú eres mi consuelo Y vivir yo ya no puedo Sin la luz de tus ojitos De color de capulín Quisiera que el día no te fueras Que no me dejaras Por mi un querer Quisiera que toda tu vida Y todos tus besos Fueran para mí Porque quiero que comprendas Que te adoro de verdad Y así como te amo Quiero que también me ames Porque el día que tú me olvides Ese día puedo morir Es que tú eres mi consuelo Y vivir yo ya no puedo Sin la luz de tus ojitos De color de capulín Y vivir yo ya no puedo 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 ¡Suscríbete al canal!